¡Pupupupu! ¡Pupupupu! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tanganronpa! Parece que hoy tendremos un análisis sobre... ¿Eh? ¿Yukunoshima? ¡No, no, 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 no! ¡Imposible! O sea, no, imposible total. ¡Mi manager no puede haber dado luz verde a esto! ¡Ay, tú! ¡Sí! ¡Tú! ¿Quién te crees que eres como para ir por ahí desvelando los secretos de la gente? ¡Ah! Ay, sí, 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 que no puedes hablar. Bueno, no pasa nada, yo me encargo. A continuación, señores y señoras, su querida y amada presentadora Junkunoshima, la estudiante más conocida como la Desesperación Definitiva, les trae el análisis que tanto anhela. ¿Eh? ¡Sash! En verdad, incluso a mí me cuesta lidiar con esta loca. Sea como sea, tal y como habréis podido notar, Argonautance, el personaje del que vamos a hablar hoy es un tanto... especial. Pues probablemente el adjetivo enferma mental se quede corto al describirla. Es por ello que, aunque el vídeo es apto para todos los públicos, aviso que vamos a tratar con una mente enferma y que ciertas partes del análisis pueden ser... Bueno. Que procedáis con cuidado si sois personas muy muy sensibles, pues tampoco es plan de crear nuevos psicópatas. Dicho esto, como siempre mi análisis se dividirá en tres partes. Siendo estas, su identidad, su personalidad original y... Aunque parezca mentira muchos fans de la obra no conocen del todo a este personaje. O por lo menos, no conocen bien todas sus personalidades. Y no, con eso no hablo de los múltiples cambios de personalidad vistos en Danganronpa 1. Sino a lo que serían más bien distintas identidades. Para empezar, todos tenemos claro cuál es el talento por el cual fue inscrita en la Hope Speak Academy. La estudiante Gyaru definitiva. Traducido incorrectamente como supermodelo definitiva en este lado del charco. Bajo esta fachada, Enoshima es presentada con la personalidad de una Gyaru promedio. Siendo una chica de libre albedrío la cual fácilmente entra en peleas con sus compañeros de clase. Pero en el fondo tiene buen corazón y es buena hablando con todos. No obstante, ya todos sabemos que más adelante Shunko se autonombró a sí misma como... La estudiante de desesperación definitiva. Mostrándose entonces como la lunática que realmente es. Y cambiando constantemente de personalidad. Y... Si bien es cierto que sus inciertas motivaciones y su personalidad poco definida... Han causado multitud de críticas hacia el personaje. Me veo en la obligación de llevarles la contraria. Afirmando que Noshima Junko se trata, en realidad... De un antagonista con unas motivaciones perfectas para lo que es Tanganronpa. Y el problema está en nuestra dificultad para entender cómo funciona... La mente de esta psicópata. Algo de lo que ya hablaremos más adelante. Pues antes de ir con eso necesito presentar una identidad más. Y la cual es, en realidad... La raíz de todo el personaje. Ryo Kotonashi. La estudiante analista definitiva. Bajo el falso nombre de Ryoko, Junko nos mostró su auténtico talento en Danganronpa Zero. Justamente aquella novela que nos permite entender a la perfección a este personaje. Su talento como analista permite a Enoshima analizar cualquier cosa... Con una velocidad y precisión sobrehumanas. Esto, por supuesto, incluye el poder memorizar, comprender e incluso mejorar talentos ajenos... Tan solo con verlos una sola vez. A su vez, también permite formular planes muy a futuro. Pues Junko puede analizar a las personas a tal punto que... Solo con observar un mínimo su día a día... Puede entender sus procesos lógicos de pensamientos... Y saber lo que pensarán delante de cualquier situación... Días antes incluso de que ocurra. Por ejemplo, en la novela de Danganronpa Zero... Se ve como predijo con un 100% de exactitud... Todas y cada una de las acciones de todos los personajes de la obra... Días antes de que ocurrieran y... Por supuesto, antes de que los propios personajes pensasen en nada. Su comprensión de su alrededor... Es tal que, incluso si nunca en su vida... Ha aprendido artes marciales ni nada por el estilo... Puede arreglárselas para vencer a tipos extremadamente fuertes como Ishiki Madurai... Simplemente prediciendo al momento todas sus acciones posibles... Esquivándolas y contraatacando de forma perfecta. Es con este mismo talento... Que siempre analizó lo que estaría de moda en los próximos días... Y, con ello... Fue la primera en impulsarlas... Ganándose así su título como Gyaru Definitiva... El cual seguramente solo lo utilizase como tapadera... Para así aparte inscribirse en la Hope's Peak Academy... Con su otra personalidad... Y teniendo es así su talento de analista... Pues se sabe que su plan de Angan Rompa Zero... Fue planeado desde muchos años atrás... Además, para todo aquel que alguna vez se preguntase... Cómo hizo Junko para manipular las memorias de los demás... Y organizar todo aquel titánico juego de muerte... Fue simplemente porque usó su talento como analista... Para robar los talentos de otros estudiantes... Entre los más destacados... Aunque no los únicos... Estarían el neurólogo definitivo... Yasuke Matsuda... El cual obtuvo tras pasarse bastante tiempo... Bajo sus tratamientos médicos... El del programador definitivo... Chihiro Fujisaki... Que obtuvo a base de leer sus trabajos... Y el del animador definitivo... Mitarai Ryouta... Que robó tras manipularle durante varias semanas... Dicho de forma simple... El talento de analista... No solo convierte a Shunko no Shima... En el personaje más inteligente de la franquicia... Sino también en la más peligrosa... Y aquella con mayor capacidad de mejora... Pues... Solo necesita recopilar suficiente información... Sobre otros talentos... Para hacerlos suyos... E incluso mejorarlos... No obstante... Esto a su vez es su mayor debilidad y problema... Algo de lo que hablaremos en el siguiente punto... Ok... Tal y como advertí al inicio del vídeo... Lo que viene ahora puede ser un dolor de cabeza... Así que tomadlo con calma y prestad atención... Pues lo que viene ahora es lo que hace tan bueno al personaje... Bien... Ya hemos establecido que Shunko no Shima posee un talento como analista... Realmente roto... El cual es capaz de analizar absolutamente todo a su alrededor... Y ese... Es justamente el problema... Todo... 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 A su alrededor... Es analizado... Tras leer un texto demasiado largo... O un libro durante mucho rato... ¿No habéis sentido cierta fatiga mental? ¿Nunca os ha pasado que... Tras esforzaros mucho en un examen... O cualquier actividad del estilo... Lo que sentís es un cansancio más mental que no físico? Y cuando escucháis una gran cantidad de ruidos muy fuertes... O veis luces de muchos colores... ¿No sentís cierto dolor de cabeza tras ver o oír tantas cosas de golpe? ¿Nunca vuestros cerebros han tenido un mal momento... Y se han puesto a recordar y recordar sucesos y frases que no queríais pensar en ese momento? Ahora... Imaginaos lo siguiente... Imaginaros estar toda vuestra vida... Día a día... Hora a hora... Minuto a minuto... Segundo a segundo... Con vuestro cerebro en su máximo rendimiento... Sin descanso alguno... Ni por un instante... Siempre analizando todo y además en un grado en donde toda la información es extremadamente compleja... Imaginaros estar en... No uno... Sino... Tres conciertos a la vez... Con todos cantando y gritando músicas distintas al mismo tiempo... Mientras ves... Diez conjuntos de luces diferentes parpadeando a todo esplendor... Tú te ves obligado a su vez a bailar... Perfectamente al nivel de un bailarín profesional... Y al mismo tiempo realices un examen de astrofísica sin calculadora... Mientras que a su vez tu cerebro te recuerda los mayores traumas que hayas sufrido... Eso... Durante toda tu vida sin descanso... Mientras que los ruidos, las luces y todas esas distracciones a tu alrededor... Se van incrementando... Algo así... Es como se siente estar en la mente de Enoshima Junko... Ahora yo os pregunto... ¿Podríais mantener la cordura? Incluso suponiendo que así sea... Ahí no acaba el asunto, ¿no? De hecho... Es apenas donde empieza... Partiendo de esta base... De que la mente de Enoshima es probablemente... El caos más trágico, más grotesco y más terrible en la historia de la humanidad... Es que debemos entender algo... Su aburrimiento... Imagina que... Incluso sacrificando un poco de tu cordura... Logres mantenerte estable y vivir una vida normal... ¿Realmente podrías disfrutarla? Estamos hablando de que tú sabrías absolutamente todo lo que pasará a tu alrededor... Incluso antes de que ocurra... Cuando juegues a algo siempre ganarás... Cuando opuestes siempre ganarás... Cuando traten de engañarte siempre lo sabrás... Parece algo muy bueno... Hasta que te das cuenta de que también sabes todo lo que ocurrirá hoy... Y mañana... Y pasado... Y también sabes... Lo que cada persona te dirá durante el día... Incluso antes de que ellos mismos lo piensen siquiera... Tampoco sentirás la emoción de jugar o ver un deporte... Pues siempre sabrás desde un inicio todo lo que va a ocurrir... Al saberlo todo... Nunca disfrutarás de nada... Tal vez sea los primeros días... Pero no cuando eso pase a ser toda tu vida... Eso... Algo tan mundano como es el aburrimiento... Fue lo que en verdad te empujó a Enoshima Junko... A convertirse en quien es ahora... Es por ello... Que cambia cada 2x3 de personalidad... Pues al cambiar su forma de actuar... Todo su futuro cambia... Pero... Tras pasar apenas unos momentos... Ella de nuevo ya analizó todo... Y debe volver a cambiar para evitar de nuevo el aburrimiento... Es también por ese motivo que no sabe estarse con la boca cerrada... Ni por 5 minutos... Y siempre cambia de tema mientras dice chorradas... Pues... Todos son estratagemas para distraer su mente... Y a su vez traer informaciones frescas para su cerebro... Y... No obstante... Aún falta una última pieza para explicar su locura... La desesperación... Gracias a su hermana Mukuro Ikusaba... De quien os estaré dejando un análisis en pantalla y en la descripción... Sabemos que ya desde bien pequeña... Junko ha tenido una vida bastante difícil... Siendo que incluso tuvo que pasar parte de su infancia viviendo en la calle y... Probablemente... Fue a raíz de estos sucesos que... En algún momento de su niñez... Se volvió consciente de algo... Si existe algo... Que ella es incapaz de leer... En este mundo... Existe un elemento tan irracional... Que ni siquiera su talento de superanalista puede entender... Aquel momento... En que la mente de una persona... Cae en la desesperación... Al desesperarse... Las personas actúan de manera irracional... Incluso para sí mismas... Pudiendo cometer actos totalmente ilógicos... Que jamás cruzarían siquiera sus mentes de estar bien... Al aprender eso... Es que Junko finalmente consiguió paz en su cerebro... Pues la desesperación es la única cosa en el mundo... Capaz de neutralizar el talento de Noshima... El cual ella no puede silenciar de otra forma... La mente de Junko... Exausta y desesperada... Rápidamente se volvió adicta... A la imprevisibilidad nacida de la desesperación... Más que amor... Es una obsesión... Enoshima está obsesionada con la desesperación... Ya que esta es la única capaz de neutralizar su talento... El cual es su mayor arma... Pero también... Su mayor pesadilla... Al mismo tiempo... Es por eso mismo... Que Junko no rechaza sentir la desesperación en sí misma y... De hecho... Incluso lo busca... Disfrutando de caer en la desesperación... Y sentir en sus carnes ese sentimiento tan masoquista... De hecho... No sería exagerado nombrar a Enoshima como... Un asado masoquista de la desesperación... Pues... Aunque fuera de la comedia nunca se vio que la desesperación la excitase sexual y físicamente... Sí que debería ser un asado masoquista a nivel mental... Al disfrutar de impartir y recibir desesperación por partes iguales... También recalco que no sería una persona hedonista... Ya que el hedonismo se basa en buscar el placer y rechazar el dolor... Pero Enoshima busca tanto el placer como el dolor... No obstante... Aquí es donde hay que resaltar el que es... Posiblemente... El punto más importante de todo el vídeo... Aunque parezca mentira... Junko Enoshima es... En realidad... Una persona con buenos sentimientos... Sé que suena muy idiota decir eso de la persona que provocó intencionadamente... El mayor genocidio de la historia de la humanidad y disfrutándolo... Pero dejad que me explique... Para que exista la desesperación debe existir la esperanza... Para que exista la esperanza debe existir la desesperación... No puedes tener esperanza por algo... Si no sentirás la misma cantidad de desesperación al fallar... Tampoco te desesperarás por algo que realmente no esperabas que sucediese... Es por ello que... Para poder sentir desesperación... Sí o sí necesitas sentir una previa esperanza... La razón por la que Noshima Junko mato a su hermana fue justamente porque la amaba... Porque la amaba tanto como cualquier par de hermanos se querría entre sí... Y... Al sentirse triste, sola y culpable... Por cometer tan terrible acto que la carcomía la mente y los remordimientos... Es que se desesperó a más no poder... Alcanzando así un clímax de felicidad... De hecho de forma simple... Por culpa de la adicción obsesiva con la desesperación... Nacida de su talento como analista... Junko requiere de ser una buena persona... Y sentir auténtico amor y bondad... Para así tener esperanza... Y que... Tras cometer un mal acto... Esta esperanza se desmorone... Y los remordimientos por lo que hizo... Le causen desesperación... Misma desesperación... Que neutraliza su talento... Y calma su mente... Haciéndola feliz... Por una vez en su vida... Es por eso mismo que Mukuro estaba encantada con la idea de ser asesinada por su hermana... Pues... De una muy retorcida manera... Eso significa que en realidad Junko la ama... Y la ama muchísimo... Y quiere matarla porque... Eso la hará sentir terriblemente mal... Y caer en una desesperación absoluta... A su vez... Yukusama afirmó que... Es su responsabilidad como hermana más fuerte... El conseguir que su hermana pueda vivir una vida feliz... Incluso si es bajo estos métodos... Además de que solo ella es capaz de entender los motivos de Junko... Aunque para más detalles sobre esta relación fraternal tan tóxicamente cariñosa... Recomiendo ver el análisis de Mukuro antes mencionado... Volviendo con Enoshima... Cuando Yasuke Matsuda le borró sus recuerdos... Pudimos ver que en realidad Junko... Habría podido vivir con una chica bastante normal... Sin su talento... Aunque mantiene su egocéntrica costumbre de tan solo pensar en sí misma... Y en quienes quiere... Ignorando a los demás hasta niveles muy vastos... Por otro lado... En el final de Danganronpa Shiro... Junko deja en claro que ella en verdad llegó a enamorarse de Matsuda... Y lo amaba más que nadie... Más incluso que a su hermana... Razón por la cual matarle de la forma más desesperante posible... Y habiéndole desesperado aún más con una mentira... Indujo a Enoshima en una desesperación sin igual... Es porque Junko... Es en realidad una chica de buenos sentimientos y que ama a los demás... Que actuar como una mala persona le hace sentir terriblemente mal... Y eso por tanto le produce... Desesperación... Como veis una mente tremendamente trastocada por culpa de su talento... Aunque... Algo que siempre nos ha buscado transmitir Danganronpa... Es que justamente los estudiantes más talentosos... Son aquellos menos libres... Pues su camino queda decidido desde que nacen... Y les es muy difícil cambiarlo incluso si no es el que quieren seguir... Junko no podía deshacerse de su talento aunque quisiera... Y terminó cayendo en la desesperación... León Kuwata quería ser músico... Pero la gente únicamente le daría oportunidades... Si rendía como jugador de béisbol... Yuto Kamishiro no tenía más remedio que dar todo así como agente secreto... Pues no tendría nada más en su vida si renunciaba a ello... Tener un talento tan desarrollado te obliga en cierta forma... A estar ligado a él para siempre... Tal vez... El curso de reserva al que iba a Hinata... No estaba tan mal después de todo... Tan solo por no ser el mejor en tu campo... Se te concede la oportunidad de formar tu propio camino... El talento de Junko fue la causa de sus maquiavélicos planes... Y no solo la herramienta para llevar a cabo los mismos... Irónicamente... Y... Tal y como confirman las oraciones finales de Danganronpa Zero... La esperanza de Junko en obtener una gran desesperación... La llevó al punto de que ella misma plantó pequeñas semillas... Para que éstas... Tal vez... Pudieran echar a perder sus diabólicos planes en un futuro... Por supuesto... Estas pequeñas semillas fueron detalles como salvar a Kirigiri y a Naegi... En Danganronpa Zero... Siendo estos dos quienes más adelante frustrarían sus ambiciones... Aunque ella en parte lo esperaba... Pues... Si ganaba la desesperación en el mundo... Ella se sentiría terrible y eso le causaría desesperación... Otorgándole felicidad... Mientras que... Si ganaba la esperanza... Sus planes serían frustrados y ella sentiría desesperación por ello... Muriendo feliz igualmente... Es una villana... La cual no podía perder... Pues ambos resultados la llevaban a donde ella quería... Irónicamente... Y... Tal y como se menciona en la novela de Danganronpa Zero... Que la desesperación definitiva... Tenga esperanza de poder desesperarse... Es algo contradictorio... Ya que Junko está sintiendo esperanza... Y... Eso... Le causa desesperación... Junko no Shima... Es la encarnación en sí misma de la palabra desesperación... Y es por ello que al igual que dio Brando en JoJo's... A Junko siempre la podemos ver en cualquier entrega de Danganronpa... Pues es algo que siempre va a estar ahí... Es el concepto propio de la desesperación... Y ésta... Siempre estará ahí... En donde resurja... La esperanza... Y bueno Ergonautas... Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo... Demostradlo en la caja de comentarios... Colocando hashtag Danganronpa... Y mencionando el siguiente personaje... Del cual queréis que haga un análisis... Por supuesto... Que sea del primer videojuego... Como todos los que he hecho hasta ahora... Los de futuras entregas... Prometo traerlos más adelante... Por otro lado... Si os ha gustado el vídeo... Agradecería que deis like... Que os suscribáis al canal... Y que activéis la campanita... Para estar al tanto de todos mis vídeos... Además de uniros a los miembros del canal... Si queréis escoger más vídeos... Y contar con algún que otro privilegio... Y por supuesto... También podéis seguirme en Twitch... Plataforma en la cual hago 4 directos por semana... Viendo anime... Juego de videojuegos... Y completando visual novels... Además de charlar con vosotros... Tendréis el link en la descripción... Junto al de mi Twitter... Discord... Y demás redes sociales... Bye...